mmm Ya logré el anuncio, borrame, esto es el de RIM, pero... Ey, esto va a ser de Horizon, yo creo Parece, no sé Yo creo que sí ya, weón, se ve... ¡Ese nueve! Ey, 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 ey Casi se van ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Obviamente, eh... Rápido, ¿no? Esto va a ser de Furioso de Prehistoria Y cuando llena el bingo, weón Es Horizon, es Horizon, porque... Ey, me encanta Obviamente, hay dinosaurios No, yo creo que... Ey, thanks, I hate it ¡Ah, ya, Largo! Los carros van a ser como los picafuegos ¡No lo vieron! Van a ser que era con los troncomóviles Es que me parece que mi PC no se miró Y que te cantan los aquellos que hay agua Se lleve uno con esa cara Parece que no sería Xenu, ¿eh? Un poquito de reto Ya no lo había visto Viene el carro, Freddy, viene el carro Va a apostar el troncomóvil Salga un carro Vamos a ver el dinosaurio, chicos Vamos a ver el dinosaurio Es el carro Bueno, esto es un enigmático, así que da igual Diga la verdad ¿Esto es basado o cringe? Está burst No, por ahora es normal Por ahora es normal Por ahora es normal Es normal, es normal Es que no ha abierto la boca No ha abierto la boca Apenas diga algo Apenas diga algo Y ya se acaba de ver No La familia siempre gana Te lo dije, va a hacer el dinosaurio Ohh te lo dije Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 No, mira, se ven raros los movimientos de él Sí, en verdad, sí Se ven extraños Se ve malísimo Es que no creo que es Mocha O sea, es la cara de él con un cuerpo ahí Que está animando por computadora Un poquito, ¿qué está pasando? Tengo un superhéroe, literal ¿Tú te imaginas que al final salga? Dije, los Crude, la película, el video nuevo Chicos, y la carrera con los troncomóviles Es que al final del trailer, cuando te da la pantalla negra Va a salir el sonido del carro arrancando Y el efecto de sangre se ve feo Ahí está mejor que el otro juego Ahora va así que Ahora sale que los Crude ¿Qué? Así que Fast, Andy, Furious Salo, te imaginas que ahora al final sale el dinosaurio diciendo Mi cabeza es muy grande y mis manos muy pequeñas No sé qué tan bien he pensado este plan Señor Chico, el meme es real Vamos a darle un dinosaurio Yo no estoy acá ¿De verdad crees que es Arturo? Ah, porque está bien No se ve tan bien ¿Puede ser Jumanji? ¿Puede ser Jumanji? Wario dice que está de vuelta en el Game Awards Santiago de la Costa Wario 6-4 Ah, es rápido y furioso Ay, papá, antes de que era Él dijo, él dijo, what the fuck No sé No sé, no expliqué ¿A qué es Jumanji? Aguatardo 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 El fondo me recuerda a El fondo me recuerda como a Xenoblade 1 Arc 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 2 Dios mío Todo el Todo el build up para esta vaina Mira Bye